El segundo encuentro pedagógico donde nos juntamos con universidades y docentes de las distintas áreas, de primaria, secundaria, especial. Desde ese lugar queremos que esto sirva también como herramienta, una herramienta formativa para que quede asentado en los libros, que quede asentado como un registro. Moreno es el ejemplo, es un ejemplo, pero se pudo haber dado en cualquier otro distrito del Conurbano porque no somos, y somos conscientes de que no somos los únicos que estamos trabajando en estas condiciones. Nosotros tenemos unos 192 edificios escolares, 272 escuelas. De esos 192 edificios escolares, hoy hay alrededor de 70 en los que estarían terminando, a la fecha de hoy. El gobierno nos planteó en diciembre que ellos se habían puesto como meta a terminarlos el 5 de febrero y que les quedaba el margen hasta el 6 de marzo. La realidad es que hay muchas escuelas que todavía están en obra y que por lo pronto no sabemos si van a llegar. Creo que la provincia hoy está, digamos, apretada porque quiere mostrar un distrito ordenado en donde intervino. Acá se vienen invirtiendo 400 millones de pesos fruto de la lucha organizada que dimos para arreglar los edificios escolares. Lo que demuestra que la provincia el dinero lo tenía, lo que no tenía era la decisión política y lamentablemente con la muerte de nuestros compañeros y luego la lucha posterior, logramos que esto se definiera. Estuvimos en la comisión trabajando acerca de cómo sería esta bienvenida o este reinicio escolar que le decimos así nosotros. Creemos y creemos y sostenemos que tiene que ser junto a las comunidades, que son las que sostuvieron además todo este tiempo, estos meses, la lucha colectiva y el grito en un solo grito de dignidad y escuelas seguras para todos. Porque además no solamente los educadores sino las familias entendemos, creemos y sostenemos que las escuelas son lugares para vivir y no para morir. ¡Gracias! Gracias.